Un promedio de 60 pacientes al día son atendidos en las nuevas instalaciones del Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán, un número que se triplicaría una vez que la Casa de Salud entre en funcionamiento en su totalidad. Están muy contentos por las nuevas instalaciones. Tratamos de brindar lo mejor, el espacio físico es muy amplio. Instalaciones que permiten una mejor atención a los pacientes, quienes dicen por años esperaron por un hospital de esta calidad, con implementación de última tecnología y atención médica de calidez. Amplio, bonito está. Se le agradece al señor presidente que nos haya dado nuestro hospital. Y hay nuevas especialidades que acá en Tulcán eran muy raras o eran difíciles de encontrar, como es audiología. Ya existen tomógrafos, mamógrafos. Obra que no únicamente beneficia a los usuarios, sino también a médicos y enfermeras que por años prestaron su contingente en el antiguo hospital. Yo me siento bien porque es un consultorio que está adecuado para el tratamiento de pacientes con problemas de terapia de lenguaje. El nuevo y moderno hospital supera los 24 millones de dólares, posee 18 mil metros de construcción y consta de 148 camas para pacientes. Es lo mejor que creo que ha hecho el gobierno aquí en el CACHI. De todas formas va a haber una buena atención. Los doctores están para todo. En Tulcán, Enrique Portilla, Prisma Informativo.